Buenas tardes a todos, ante todo darles las gracias a todos estos comerciantes que han estado aquí presentes el día de hoy a esta primera reunión de mesa de trabajo con funcionarios del MOC. Viéramos que ellos que en realidad hubiera venido este menitoral porque bueno cualquier instituto es importante pero le damos las gracias a ustedes por su participación. Igual es la primera mesa de trabajo para poder visualizar este proyecto de Centro de Volcán, proyecto carretero, así que gracias a todos por su participación y pedirle la disculpa también que se empezó un poco tarde, en realidad tuvimos también consejo provincial y creo que ellos también estaban en unas vidas por San Feliz, por eso la demora de haber iniciado esta reunión. Bueno, varios ya se fueron, ni la espera, pero esperamos la próxima, tengamos la mayor participación y con puntualidad y que tengamos también pues mayores inquietudes, no solamente ustedes sino expectativas a todo lo que se está dando. Así que gracias por esto y damos el inicio a la mesa. Hoy el tema de realidad de esto, se le había solicitado, no sé si de repente no vamos a hacer una autopresentación del señor también acá para que viene por parte del... ¿Funciona? Bueno, a ver si me escuchan porque no hablo muy duro. Mi nombre es Anselmo Moreno, vengo a la representación de obras públicas y en realidad mi función en este proyecto soy el encargado de ver la obra que hace la empresa. Soy el inspector de la obra, le doy seguimiento a las actividades que realiza la empresa. Para introducción de la parte que se está realizando de la entrada del volcán para acá, el inicio se inició con el puente número 2, porque era más fácil en su aspecto de iniciar, por el acceso para no transferir mucho con el tráfico de la vía. Se ha ido, en este proceso se ha ido haciendo actividades como colocación de alcantarillas en ambos lados, donde va a estar la rodadura de la calle, que va a recoger las aguas que la rodadura conlleva pues, todas las aguas que caen del subsuelo van a ser dirigidas a las alcantarillas. Se ha ido trabajando en ese sistema de alcantarillas. En otro aspecto también se ha ido trabajando en la colocación de la línea de agua potable en los ambos extremos de las calles, con tuberías de 6 en varias partes, tuberías de número 10 en otras partes y tuberías de 4, que es la línea que va a alimentar realmente a la residencia. Ahorita mismo nos ha comenzado en sí con la actividad de Cureza, que es levantar y excavar la ampliación del cajón de lo que va a ser todo el proyecto de sí que se va a realizar en este. Entonces, ahora estamos aquí en este momento para ver por cada uno de los comerciantes y habitantes de cada residencia en qué forma le va a afectar en un momento la construcción del proyecto. Yo puedo ir lugar por lugar, casa por casa y viendo a dónde y cómo se puede mejorar las entradas a cada vivienda. Respecto a que no sea muy, que la construcción vaya a afectar lo que es lo que es las entradas a la vivienda. ¿Ustedes tienen los planos que acaban de entregar acá? ¿Hace cuánto tienen ahí de venir a los planos? Hace una semana se entregaron los planos y todavía no se dan pues digitalmente. Se supone que todos estos diseños deben tener estudios y ahí nos vamos. y dan el ATT. Otra cosa que me preocupa a mí personalmente es la ciclovía y no porque me afecte a mí, porque la parte donde yo estoy no va en la ciclovía. Va en el otro lado, pero afecta a los transportistas, afecta a los dueños de carros, afecta a los comercios, afecta a la seguridad vial y afecta y pone en peligro la vida humana de los que transitan en bicicleta. Tenemos veintitantos de calles que serían altos obligatorios para los ciclistas. tenemos ciento y pico de comercios, incluyendo casas tal vez más, que tendrían que estar con cuidado a la gente que viene en la bicicleta. Entonces yo creo que hay detalles que nosotros podemos aún mejorar sobre el proyecto y que quedemos todos tranquilos y que haya mejor seguridad en nuestra población. y que no afectemos al comercio, porque el comercio al final es el que paga al municipio todas sus entradas. Yo creo que podemos mejorar las cosas, pero sin perjudicar a otras personas, tratando de buscar un equilibrio y un balance en que todos salgamos beneficiados de un proyecto que yo creo que es bueno. ¿Ya? Pero si hay cosas que hay que ver. Por eso mismo que la ingeniera, la arquitecta, que va a recibir los planos, y ella tiene mucho más conocimiento de la caída de agua. Se puede ver claramente, ella puede indicar por aquí, no, porque se tiene que mejorar en ciertos sectores. Podemos más claramente ver lo que hay en la ciudad, prácticamente en la ciudad, para hacer los correctivos necesarios, ahora que estamos todavía a tiempo. todavía se pueden hacer. No, ya ahorita, yo creo que esto tiene que estar. De agua no me enviaron, me enviaron fue del diseño. Hay que pedir, entonces hacer un estudio y de repente uno va casa por casa y que bien. Ese punto es muy importante. Porque sé que ahí arriba en la avenida central hubo que haber un cambio en... Como por donde vive el señor Torres. ¿Señor Torres? Sí, Torres, creo que. Ahí hubo un cambio porque tenían una salida que no nos convencía. Ok, vamos a tomar tantas de los puntos sobre ese punto puntual, que es lo más importante. La agua, sí. Porque esta mesa de trabajo, lo que hicimos para esto, no debes tener esos claros. Es que al final... Con personas idóneas revisar que... Es que al final debes estar primero del estudio. Pero muchas personas por casa, en casa no tienen el conocimiento en realidad. Correcto. Entonces, por esta era la mesa de trabajo. ¿Usted es la señora Yolanda? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yolanda. Represento a los usuarios del IRAN del Distrito de Tierra Alta. Y pertenezco a la Cámara de Comercio que ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación. En todo proyecto, como dice el señor Edith Lee, están manifestando las autoridades, debe haber un estudio. Es que eso es elemental para todo lo que vaya a desarrollar el ser humano. Hay que... En ese estudio se evalúan las situaciones, se consultan. Y realmente nosotros, a nosotros no se nos ha consultado nada. A las autoridades, siento que se les ha faltado el respeto, porque ellos en reiteradas ocasiones han solicitado eso. Y es el Ministerio de Obras Públicas quien tiene que hacer las presiones necesarias para que eso se vea. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ese problema... Disculpe, porque yo aquí vengo a manifestar mi preocupación, que toda la comunidad está preocupada. Toda la comunidad. No quiero sentir que esto es una terapia en grupo que yo me vengo a desahogar, no. Yo estoy sumamente preocupada por mi afectación, aunque diga que es un poquito egoísta, mi afectación. Porque le voy a poner un ejemplo. Se tiraron las líneas del Irán. Cuando yo me di cuenta, habían tirado la línea de entrada. Me habían puesto un nuevo medidor, teniendo yo ya un medidor. Y me lo ponen donde va a ser mi futuro estacionamiento. Entonces, de manera inconsulta, y ahí está, y aguántasela. Entonces, digo, hasta cuándo vamos a poner la carreta delante de los güeyes. Está bien que esto es un pueblo, pero aquí hay gente con conocimiento y gente responsable y gente pensante. Ya esto está, esto digo, esto, yo no sé dónde vamos a dar. Ese estudio de las aguas. Le digo, señor Elgil, que manifestó la señora de Bagatraca en la reunión que tuvimos en la escuela de California, abiertamente, que ellas no sabían para dónde iban agua. Lo digo, lo repitió en dos ocasiones para las personas que estuvieron ahí presentes. Yo supongo que para el sur. Pero eso tiene que llevar una conducción, eso tiene que llevar un destino, eso tiene que llevar un manejo. Entonces, son demasiadas cosas. Yo sé que el mundo no es perfecto y yo definitivamente creo en el progreso de los pueblos. Pero el progreso tiene que ir de la mano con un desarrollo inteligente. Esto es un destino turístico y da vergüenza ahorita la señalización que hay, las condiciones que están en la calle, el bus chocándose con la mula y el otro y el otro. Que las ambulancias pasando mil trabajos para poder continuar. ¿Y quién es vigilante de eso? El Ministerio de Obras Públicas. Porque no puede ser que la empresa haga lo que quiere. Y las autoridades acá viendo a ver qué se hace cuando la autoridad competente no está haciendo su trabajo responsablemente. Y no está respondiendo a los intereses nuestros. Que resulta que a todos los usuarios comerciantes de la vía principal nos van a poner medidor. Yo lo tenía. Pero eso no quiere decir que si hay un cambio dentro de la manera en que nos vamos a movilizar en la vía principal, no puedas consultar con el comerciante y decirle de manera civilizada dónde van a hacer sus estacionamientos. Vamos a ver dónde le ubicamos ese medidor. Si ya tiene un medidor existente, vamos a llevarlo y lo vamos a calibrar nuevamente y lo vamos a instalar. Pero no lo vamos a poner a hacer otro gasto. Entonces, eso es lo mínimo. Eso que habló Elgin de la conducción de las aguas. Esos aguas abajo, eso va a ser un desastre. Y después a quién vamos a corretear. Disculpe Yadira, pero es que son demasiadas cosas que no se están haciendo bien. Y lástima que no vino el señor del Ministerio de Obras Públicas. Pero el Ministerio de Obras Públicas es el responsable. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Es como el padre y la madre en una casa. Son las figuras de autoridad. Y aquí la figura de autoridad del MOB ha sido muy permisiva. Entonces, ya a veces me confundo de que en las reuniones, quién es MOB y quién es Bagatrack. No. Entonces... Estamos aquí para escucharles, ¿verdad? Exactamente, señor. Estamos aquí para escucharles y por eso estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Las actividades todavía no están avanzadas. Todo se puede corregir. Todo se puede corregir. Si están avanzadas, caballero. Todo se puede corregir. Si están avanzadas. Y no esperemos a tener el agua acá en la nariz, ya ahogándonos, para manifestarnos. Usted como funcionario, quiero que escuche nuestra gran preocupación justificada de lo que está sucediendo. Otra cosa que me preocupa, y perdón que me salga un poquito, pero yo represento a los usuarios del IDAN. En las oficinas del IDAN, estaban hoy haciendo una evaluación y un estudio. En las oficinas. Señores, allí, en las oficinas del IDAN, no puede ir ni almacenaje, ni procesamiento de aguas, ni nada en absoluto. Porque hay una escuela a menos de 300 metros, y está a una cuadra de la vía principal. Eso no pasa en ningún estudio de impacto ambiental. Entonces me preocupa que se esté ganando, se esté gastando dinero del Estado de una manera tan abrupta y responsable. Así que muchas gracias. Y disculpen. Yo hablo clarito. Otra cosa que, entonces, tenemos una opción violar a la institución. ¿A ver si está en elautres? ¿A ver si se está en el tramo? Esa es la institución que es la mealtz. los medidores que se haga la infección debida a cada usuario que no le quede el medidor porque si se están haciendo consultas sería bueno que ese sería un punto antes de que esto se selle ya están instalados y medidores instalados ya están instalados perdónenme que le disculpe es la línea ya me instalaron si quiera le enseño una fotografía tengo dos medidores el primero y el otro el otro está enfrente donde van a estacionarse local lo podemos ver y podemos ver si se corrigen para eso estamos aquí para eso y lo corregimos porque eso el agua no hay problema porque eso no es un sistema que uno puede sustanar muy rápidamente esto es lo que se quiere aquí que sepan como lo que se está haciendo sobre también el paisajismo que se habló ese día ese tema también han avanzado en esto no sé si la ingeniera que es la que está también en ese aspecto les hablo a ustedes por el tema del paisajismo y a mí hablemos porque damos un árbol bueno buenas tardes a todos mil disculpas la tardanza pero bueno aquí estamos y vamos a tratar de mejorar eso nosotros estamos trabajando en un comité de paisajismo para que todos los árboles de la avenida central que se siembren sean árboles autóctonos del distrito de tierras altas y sean árboles grandes o sea árboles ya de dos metros para que se vea pues el cambio en vez de sembrar un árbol pequeño que nos va a costar ver crecer ese peladero que va a quedar así que pues para que estén anuentes que todos los árboles el tipo de especie que se va a estar sembrando son de aquí de tierras altas se está trabajando con personas idóneas en la materia y bueno nada ya eso está súper este hablado lo único que quería comentarles hoy no pude mostrarles el diseño pero hablando del paisajismo nosotros queremos ver si se hace una un diseño de una caseta diferente no es que la que estén utilizando ustedes esté mal o fea sino que no siento que vaya acorde no sentimos que vaya acorde al diseño pues que quiere proyectar el distrito de tierras altas así que vamos a proponer un diseño y me gustaría que en la próxima reunión pues ustedes me lo aprueben y de que ustedes me lo aprueben primeramente ya entonces se le hace llegar algo para que efectúen el cambio uno es solo de las casetas y bueno el día de mañana se va a estar haciendo el inicio del paisajismo en la rotonda de Cuesta de Piedra que inicialmente en los planos del proyecto tenían plantas muy pequeñas y plantas de mucho mantenimiento y la verdad es que ustedes saben que somos un municipio que está empezando y no tenemos presupuesto para estar recortando plantas cada rato y entonces lo que hicimos fue otro estudio de paisajismo para sembrar árboles de bajo mantenimiento que atraigan flora y fauna y que vaya acorde con lo que es tierras altas entonces mañana se va a empezar se van a colocar piedras estas grandes como para crear ahí un conjunto de vegetación bonita que se vea acorde al distrito entonces pues nada para avisarles que son plantas bien bonitas todo eso se va a reforestar a los lados todo lo que se peló los barrancos árboles también grandes entonces para que sepan que hemos estado trabajando esta semana con las señoras de la Parada de las Flores una señora que es experta en paisajismo y la empresa y muy de la mano con el Ministerio de Obras Públicas que nos dio la oportunidad de poder participar de lleno de la empresa que tenía tres clases de árboles y ellos van a mantenerse también una clase de árboles porque el cifre es algo que con la primera brisa no de hecho podría leerles el listado ahora mismo eso fue un trabajo bien arduo pues investigar qué árboles acuérdense que eso no es tan fácil nosotros tuvimos que averiguar qué árbol las raíces nos fuesen a dañar también lo que lo que ya está hecho que no sean estos árboles que busquen agua que su sistema radicular no afecte a futuro la construcción o los tubos que estén soterrados entonces déjenme buscarles el listado de árboles que se escogió para la avenida central y para la rotonda allá abajo todo igual donde la persona quiera tu entrada y donde no le afecte vamos a si hay que si los planos ya están rayados y si la persona dice que le afecta en esta posición se hará los arreglos para acomodarlo porque los planos definitivos no son eso planos definitivos ya cuando ya el proyecto está sin terminar ojo si yo lo que tengo es lo que a proyección pero hay algo que se llama a spiel a spiel significa cuando ya el proyecto termina se hace otro juego de planos como el que ellos me tienen que entregar a mí que así como quedó es el final porque lo que yo tengo ahorita se quiere que sea así pero no está escrito en piedra ¿por qué? porque he tenido personas que no quieren la entrada donde está marcado en plano sino más a la derecha entonces ya ustedes ven que no va quedando igual tengo personas que tenían un mechón ahí entonces si se pudo se desvió si no están demoliendo todo aquello que esté en servidumbre entonces es importante que la gente esté anuente la empresa no debería ni el ministerio de obras públicas indemnizar a nadie que tenga una obra en servidumbre pública sin embargo pues la empresa está corriendo con la construcción y pues los materiales de los mechones que ellos están pues demoliendo y yo estoy llamando a Naturgi para que sea un proceso no tan traumático para la gente para la reconexión de la luz algo muy importante que tenía un señor que no se le dio una respuesta porque decía que independientemente que vivía en Turgaba vivía ella tenía un terreno que hace muchos años había adquirido y que se estaba quedando prácticamente en su torero sin entrada entonces me preocupa que no ocurra eso porque el problema es que de repente se dirían a los trabajadores yo me diría por lo menos al encargado del proyecto son las personas porque los trabajadores salen de paso y dicen no, esto va aquí ellos no saben realmente ellos están trabajando en el momento y le dijeron a las instrucciones pero no son las instrucciones realmente como son hay que buscar las fuentes realmente y buscar la forma para no estar en ese conflicto porque a veces te dicen una cosa y no es no es como usted dijo y no es como se pueden hacer en el momento entonces yo tengo claro que a veces va a haber conflicto porque los trabajadores te dicen una cosa entonces no es como ellos dicen hay que buscar realmente las personas encargadas idóneas para lo que están haciendo los trabajadores a ver no sé si el señor también quiere la palabra no han contemplado las aguas le están poniendo alcantarillas más grandes y todas las alcantarillas van para abajo botas para allá abajo no han contemplado hacer un drenaje que salga directo allá a Alto Río para descargar ese volumen de agua que viene desde allá arriba para allá y como decía la señora hacen cosas sin consultar a nosotros que somos perubricados de aquí que somos del pueblo entonces la compañía se va se gana su plata y nosotros quedamos con el problema si nosotros lo llamamos a ustedes que nos vayan a resolver que se nos cayó la casa porque la quebrada se comió todo el borde ustedes nos lo van a hacer nosotros tenemos cómo solucionamos en arte el señor que estábamos allá que estuvo el representante y estuvo el señor Dima dijo dice que la iba a tirar el volumen de agua para allá porque no quieren que dañen la calle ¿por qué? porque si se daña ellos tienen que repararla entonces dice ustedes firman dicen si se daña la calle entonces ¿quién se ve? ¿quién va a ser responsable del daño de nosotros en nuestra casa? la compañía no se va a ser responsable entonces ahorita tenemos un problema de la compañía de Varatrac que está haciendo tirando todas las aguas y nos las está tirando para allá el proyecto se hace ¿verdad? y nosotros quedamos con ese problema y lo digo quedamos nosotros con el problema acá verá el representante de nosotros de Nueva California él sabe el problema que tenemos ahorita mismo porque ya lo conoce ya tuvimos una anteriormente tuvimos una dificultad con la misma parte que tienen romper bueno la pararon ahora van de nuevo con ganas de romper el mismo lado que nos está afectando a muchas familias por ahí para abajo entonces estamos aquí ¿verdad? porque yo comprendo ¿verdad? la angustia de los comerciantes yo también tengo un local en la vía principal que me va a perjudicar pero no puedo hacer nada pero sí nos preocupa lo que está pasando allá abajo y las aguas que nos van a tirar para allá abajo entonces yo le estoy diciendo al representante de nosotros de Nueva California que ahora es el momento de nosotros pararnos porque están empezando a romper lo que nos corresponde a Nueva California para allá para que vean cómo esa agua la recogen y la tiran para allá para el lado de los ríos que allá sí cabe ese volumen de agua no para allá cuando nos lo quieren tirar para la parte de abajo entonces lo que molesta es que el gobierno para poder tomar una decisión hay que cerrarle las calles eso no eso es algo que deben de poner antes de de hacer cosas porque si no la gente cierra la calle y dice esa gente es una problemática pero ¿por qué no hacen las cosas antes que esto se ve? ahorita mismo estamos a tiempo de que el MOC contemple hacer ese drenaje para allá que salga para allá y evitar esa cantidad de agua que viene que está perjudicando a muchas familias para la parte de abajo esa es la preocupación que tenemos y acá vuelve y lo digo el representante sabe el problema que tenemos porque él lo fue a venar incluso ellos iban a abrir tenían la pala si nosotros no llegamos abren la calle y nos tiran las aguas para allá porque es un volumen muy grande de agua que hay aquí está el señor Dima también que sabe también el problema que le está perjudicando también a él entonces yo quisiera a mí no me gusta venir mucho a la vez pasada me gusta mucho ahí porque a veces las cosas quedan en palabras se dicen las cosas y no hay solución entonces me parece como venía a perder tiempo entonces si uno hace lo que hicimos antes que nos paramos y paramos el carro que la pala no rompió entonces nosotros somos los malos entonces ahorita mismo hay una cuestión a tiempo que usted como utilidad del monstruo no sé o se cambia el diseño o no sé pero no es porque vamos a decir bueno ya eso está y perjudica el que perjudique eso va para allá eso no puede ser porque así nos dijeron a la vez pasada eso ya está diseñado y eso va por ahí porque va no porque va ahí si nos está perjudicando a nosotros nadie se hace responsable a los que nosotros nos van a dañar ya entonces entonces es lo que yo digo nosotros estamos aquí porque estamos desesperados cuando hay ese volumen de agua se nos mete a la casa y no a la mamía sino a todos los que viven por ahí por ahí por ahí eso que usted ha dicho es un constantísimo lo voy a decir porque la mesa de trabajo es el inspector viene aquí porque si ustedes se sienten a afectar ustedes creen que ese nivel de agua no debe ir por ahí se está haciendo mal es para eso estamos haciendo la mesa de trabajo como dijo el que está mucho de acá pero si no se sabe nosotros nos pensamos qué está mal y cómo debe ser el otro dentro de 15 días hay una próxima mesa de trabajo donde nosotros ya con los platos los vamos a traer a impresos y que usted se compromete a traernos del agua del agua para ver dónde van y dónde van a llegar entonces aquí nosotros ver exactamente qué es lo que se va a hacer qué es lo que aparece que nos van a ofrecer dónde va a ir este agua pero sin plan no podemos nada entonces esto es importante para la otra si, sí porque nos preocupa nosotros podamos ver que en realidad hay alguna memoria para que el agua para que el agua va a ir donde debe de ir y no directamente a nuestra comunidad entonces esta es la idea que veamos que todos esos apuntes y ver qué soluciones hay antes de que todo esto se dé eso es lo que queremos eso es lo que nos gusta que las cosas se hagan y ya que después digan bueno y así yo es cortito es que a mí me preocupa porque al final de cuentas la compañía sigue avanzando ya está California ya están tirando la misma tubería chica basado en qué estudios es lo que no sabemos y por eso sigo haciendo hincapié en los estudios primero debe haber un estudio y después un diseño aquí sigo la cosa al revés sigo el diseño y después el estudio es lo que da la impresión porque no hay colocando las alcantarillas por donde existía por donde existía entonces está corriendo el tiempo están trabajando siguen trabajando y la misma del mismo tamaño cuando te hablo de alcantarillas yo tengo entendido porque ya pregunté esto el problema es ok están tirando alcantarillas grandes que cruzan la calle ya pero cruzan la calle al frente de una casa ya he tenido ese tema particular allá en la avenida central eso por acá yo no sé si están yo no me he puesto a revisar realmente porque esa era mi función yo estoy preocupado con lo que pueda pasar nosotros tenemos históricamente problemas de salida de agua aquí y lo que dice el señor es cierto pero también todas las tiran hacia abajo pero tenemos históricamente también población y usuarios porque me consta señora Yadira que había alcantarillas y las tapas había entrenaje y las tapas pero eso no es lo usual no es lo usual no es lo usual pero si me pasó allá arriba que yo vi que pasó aquí en la avenida central están poniendo las alcantarillas por donde iban pero en muchas casas las tapaban hasta el drenaje para llegar a la fluente agua más cercano no existía estamos para solucionar si no vamos a buscar todo lo pasado no estoy buscando lo pasado eso acaba de suceder a lo que voy es que tengo entendido que así se está haciendo si no vamos a lo pasado realmente la compañía no debería haber empezado si no tenían unos planos aprobados con estudios diseños y todo exacto no debería ni siquiera empezar y el pueblo lo ha permitido eso demuestra que nosotros si queremos el proyecto porque no hemos venido a pararlo pero si queremos que contemplen las cosas que deben contemplar y que se mejoren lo que hay que mejorar ya pero me preocupa que siguen trabajando y no están los estudios y no están las cosas que nos garantice a nosotros como población y a ustedes como autoridades que eso es lo que van a quedar con el problema miren ingenier yo no soy de Volcán yo no soy de Volcán pero si hay algo que cuando yo paso por ahí me interesa que sea de Volcán no sé si seré equivocada pero yo fui una de las que le llevé al inspector de la calle un punto que le dije fue ahí en Los Pinos pero ahí se nos destacó y todos iban a la calle ¿qué pasa con esta cartera? porque ya vi que empezaron a hacer las modificaciones y base a esa longitud una piedra media puneta y también y eso que la finca de Los Pinos el desagüe que viene de allá abajo hacia arriba termina en la propia entrada de la finca de Los Pinos esa finca entonces va a ser inundada si hubiera sido porque el cañero estuviera aquí entonces si es bueno que como el director revise esa entrada de esa finca de Los Pinos porque ahí termina en toda la entrada el desagüe de esa cartera que es lo que iba a decir ahí en la escuelita que es Tinde de la escuela de Volcán esa cuneta que están hablando de la cartarilla pasa ahí en ese sector de esa culita de Volcán todo ese desagüe que atraviesa la calle sale ahí a la parte de atrás de esa culita y no sé si es que ahí hay un desagüe natural o eso se puso sin ver el desagüe natural es que los caudales que vamos a manejar ahora son diferentes el cambio climático también incide en todo esto y insisto la autoridad competente es el Ministerio de Obras Públicas las autoridades tienen una limitación muy grande es que no tienen el estudio ni tienen nada entonces yo no sé aquí en este el estudio debe y tiene que existir ellos tienen que ver el estudio del agua del sistema toda la población aquí y lo tienen que tener pasmado tal como lo están haciendo ya tienen que tener su estudio de la correntía de agua donde tienen que ser dirigidas si tienen que hacer un cambio se tendrá que hacer un cambio ahora que estamos a tiempo pero se está haciendo todo se está haciendo porque ya está trasmado como le hemos dicho el plano no es el plano original no va a ser el plano que ya va a estar así sino que puede haber el cambio pero a mí se podría solicitar el gobierno si eso tiene que tenerlo para que mejor vamos a hacer una cara compañeros públicos presentes en el ser un patrimonio en la niña la población al escucharlo y no es la primera vez ellos tienen mucha razón en estar preocupados por diferentes situaciones aquí el problema yo creo que que si eso se hubiese contemplado aunque no está contemplado pero pudiera ser una de las situaciones más difícil ahorita de toda el agua que se recoge en la vía principal hablemos de California no de volcán hablemos desde el hipollo hacia allá es el agua que viene de acá arriba de cadena de frío cuando se construyó cadena de frío cuando se construyeron las dos barriadas que están al lado arriba de cadena de frío y para completar el mince esas aguas bajan por aquí por la finca de los arangos atraviesan la florida salen por ahí por el área de lo que era el campesino y esas aguas lo que hacen es inundar todo lo que es el 6 de agosto y el changualito la preocupación es la siguiente que al recoger esas aguas en la vía principal con el proyecto que ustedes están haciendo si las siguen conduciendo hacia la parte baja que es lógico que el estudio te va a arrojar que para allá eso es lógico sin embargo el problema va a ser para la población y nosotros los que quedamos porque ustedes se van el proyecto ustedes lo van a hacer en verano yo la verdad que a mí cuando la población empieza a llamarme en tiempo de invierno con que yo lo voy a resolver con pico y palo es imposible sin embargo yo creo que si lo ideal lo ideal si se pudiera contemplar y lo podemos yo te puedo acompañar a la inspección es que esa agua se quite allá arriba en la finca de los arangos donde hay una cerca de concreto rosada que va directo al río y por ahí no hay ni casa o sea era el momento de hacer ese canal y con eso estás quitando el 70% del agua de la vía principal ¿cuál es agua vas a recoger? dos o tres calles antes a la vía principal nada más que es una agua normal entonces eso si se pudiera contemplar ese canal fuera lo ideal de lo contrario si eso no se puede hay que buscar que toda esa agua de la vía principal un gran porcentaje por lo menos el 50% pueda ser conducido a la quebrada que está casualmente donde termina el proyecto donde termina el proyecto hay una quebrada que esa que va directo al río no tiene ni que llevarla hasta el río sino que esa misma que ahora la lleva al río este que eso está como a 200 300 como a 300 400 metros después de lo que conocemos como super verá a la mano derecha y izquierda está la quebrada entonces la otra preocupación que se la escuché yo a la familia que vive frente a Delipollo es que los collarines yo no te puedo decir si eso es verdad le dije a alguien ayer que lo fuéramos a hacer pues no hubo tiempo que los collarines están quedando hacia arriba entonces si los collarines están quedando hacia arriba en la tubería como va a fluir el agua tendría que tener la tubería full capacidad de agua para que pueda bombear el agua porque si los collarines están hacia arriba eso yo no te puedo decir si me lo está anunciando la población que está preocupado por eso está pendiente de 90 grados a 25 lo otro es que un collarino se pone arriba jamás en la vida de lado si de lado ni siquiera hacia abajo por otro lado hay que ver yo sé que yo hice esa pregunta en la escuela California y la empresa respondió que eso está diseñado para 100 años yo pongo mucho en duda que las tuberías o sea las alcantarías que se están colocando tengan la capacidad suficiente para recoger todas esas aguas ¿por qué? porque por año todos los proyectos de estas calles hacia arriba lo ha hecho y lógico que el estudio le ha arrojado que es hacia abajo hacia abajo y hoy día tenemos ese gran volumen de agua en la vía principal y si a ustedes les va a arrojar el estudio que es echarlo dos calles para abajo entonces 6 de agosto changualito como lo conocemos ¿cómo vamos a hacer en el siguiente invierno? yo creo que o conduces el 50% a la quebrada existente al final que te lleva al río o hacemos una inspección y como Ministerio de Obras Públicas se le vende a esa misma empresa de acá atrás quitar esa agua acá arriba canalizándola directo al río que no afectamos a nadie eso sería lo ideal me parece muy bien ¿qué fecha usted podría hacer esa inspección de eso? porque ese es un punto usted me pende la fecha porque yo no el día que usted me ponga yo estoy aquí usted es muy interesante que se inspección en el Ministerio de Ciencias porque debe haber un estudio impacto ambiental de todo el proyecto entonces excelente lo que propone el señor Alexander pero de donde se llegan a conducir esas aguas en área de población de ahí para adelante ¿qué afectación puede tener en el dueño de ese terreno o las personas que viven cerca de ese desagüe se tienen que desplazar porque el caudal de agua que va a manejarse es mayor entonces yo pienso que el estudio de impacto ambiental que también debe tenerlo el Ministerio de Obras Públicas antes de autorizar empezar a hacer esa calle esto lo debe reflejar entonces es que es bueno que el señor Alexander está presente pues por su comunidad de acá de Volcán no asistió el representante pero de acá para Volcán sí me es preocupante porque el agua que llega hasta la calle principal viene desde allá desde el llano y podemos conducirlo a unos desagües naturales que tenemos que aquí nosotros los campesinos le llamamos que va a seca pero eso también tiene que tener un estudio de impacto ambiental para que no suceda como los invernaderos que están desplazando su excedente de percolación a esa quebrada seca que casi se llevan los muertos en el cementerio no hay estudio de impacto ambiental que a nosotros nos convenza y nos aclare cuál va a ser la consecuencia de este desarrollo que estamos llevando a cabo ahorita es muy importante por eso yo concluido con lo siguiente si el agua se no la vamos como ideal es analizar la calle y ya con la palabra distribuyéndola en los diferentes canales existentes es que mire lo que se solicita que este inspector haga porque todavía no sabemos para dónde va según el plano del proyecto dónde va pero sí tenemos que virtualizar esas infecciones porque si se está sujeto a cambio y es más viable por acá vamos a solicitar ese cambio pero si no él no hace una infección donde ellos dicen que debe de ser y usted también puede ir por el agua del volcán porque aquí pues si el representante hubiera estado hubiera ido a esa infección de repente si él sabe o se involucra usted para que la parte del volcán también diga dónde están esos ojos de agua o desagües que tienen ustedes naturales que no afecten a la comunidad y cuando hagamos la mesa de trabajo con esa infección que usted hizo y si no está contemplado ahí los desagües de agua pues podemos solicitar ese cambio ¿Cómo se va a distribuir esos excedentes de agua fluvial e inicial? Ese estudio que se hizo hace 100 años sí me preocupa Alejandra porque imagínese cuántas casas se van a construir y cuánta percolación no va a haber que esas aguas van a ir a la correntía entonces en 100 años es mucho yo creo yo creo que para ir para ir para ir llegando yo siento él me dice que hoy día podemos hacer el futuro de hacer cuando la señora hizo la señora en estos días hizo esa pista recorrida conmigo pero hoy mismo proponemos el día ¿qué me dice? eso es lo ideal tiene que quitar el 70% del agua de la vía municipal y con además vuelos lo vemos lo vemos después del miércoles que es el día que vamos a trabajar estoy disponible no tengo nada yo estoy libre o antes del día de la mañana o después de la noche y el jueves y el viernes el viernes yo tengo oficio el jueves vamos jueves que la mañana estáis con el otro de la vuelta a las seis minutos el jueves o antes del día de la mañana o después de la noche o después de la noche una a la una jueves a la una yo le informo a la junta de desarrollo local para ver que los ordenamientos territoriales del señor Jaime lo rígue para ver si puede asistir pero que sí puede ser escondido así que no hace nada enseñarlo y no tomarlo para que lo haga no tenga como yo te damos el dado una cosa que tengo templado por ahí por ese ilusión o por allá por ese pero no hay ni sustentabilizas aguas y que no hay tenga la chocodidad y ella va rompiendo ese camino de piel o sea ni siquiera van a tener que va a tener calma de la noche ¿no? 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 yo quisiera yo quisiera que buscáramos ATT o buscáramos algo que me hablara o a alguien de los que diseñaron que me muestre los pros de la ciclovía en el centro del pueblo que me convenza de que eso es bueno de que te conviene porque ese punto mientras yo estoy asistiendo voy a seguir tocando hasta que alguien me convenza de que eso de verdad trae algún beneficio de que es viable al final de cuentas ahora mismo tenemos a los ciclistas en la calle y lo vemos de frente cuando tengamos ciclovía vamos a tenerlo a un lado y no vamos a saber a donde están y si es un chiquillo y se mete cuando tenga el primer muerto aquí por la ciclovía no se quien se va a hacer responsable de eso para que no se le guste y Es que no, sí, es que todo eso debe estar dentro del estudio. Alexander, es que es interesante ver el estudio porque en el estudio refleja qué tantos ciclistas tenemos en la mitad del pueblo, qué tanto benefician esos ciclistas en la mitad del pueblo, qué tan funcionales a nivel de ordenamiento territorial, a nivel de turismo y todo lo demás, tener todo eso en el centro del pueblo. Entonces eso debe aparecer en el estudio reflejado cuáles son las ventajas, a lo mejor yo por ignorancia no las comprendo, yo lo estoy viendo de una manera práctica y lógica, solamente, pero sí sería interesante que cuando traiga el estudio y si lo puede acompañar en mi ambiente, si lo puede acompañar en la autoridad de turismo, sería magnífico para entenderlo, como dice el señor Eri. Yo quisiera que estudie el tránsito y que es el que maneja esa área de viabilidad y que para ver el efecto de seguridad, porque es muy diferente tenerlo en la calle ahora mismo y yo lo doy de frente cuando voy en mi carro, a tenerlo en la secundaria que cuando hago así no estoy viendo nada. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, yo tengo el problema de la misma del agua, como dice el señor Eri acá. No, en la cuadra mía, la otra cuadra que estaba al día, yo tuve que pagar a un señor para que limpie, porque si no mi cuadra se me llena toda de agua, de esa agua que baja, que baja todo. No, casualmente con el vecino, usted sabe por eso que yo le expliqué la otra vez. Yo pienso, pienso yo, que esto, la compañía continúa trabajando y entonces nosotros vamos a esperar hasta... Ellos van a seguir trabajando, ellos, entonces nosotros como nos quedamos... Eso me preocupa porque yo estoy limpiando la cuadra del vecino, pero ahora pues la limpio porque tengo que mantenerla limpia, pero cuando es corriente de agua y yo tengo mi división que es el cemento como está así y el agua se me mete para mi propiedad. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ya se comprometió al día jueves y él haciendo el recorrido junto a la ingeniera que es nuestra representante aquí del distrito de Tierra Salta y en el caso mío, representante de Nueva California tenga la plena seguridad que el día jueves de allí vamos a sacar provecho para que el proyecto en vez de, aparte de que sea bonito, sea beneficioso porque lo que queremos es que no nos perjudique a futuro ¿Quién quiere que nos estén llamando en tiempo de invierno de ir a solucionar temas de agua con las manos vacías si no podemos? Entonces aquí lo importante, gracias a Selmo porque tenga la plena seguridad que el día jueves ahí vamos a estar y ustedes con todo el conocimiento y los estudios se podrá tomar la mejor decisión para esa conducción del agua. Agradecido a ustedes por la, por haber asistido y esperemos pues que la próxima, que la misma ingeniera se encargará de la fecha, entonces veremos cómo vamos avanzando en cada uno de los temas. Gracias La voz del pueblo